Muy buenos días, una excelente mañana para todos los amigos en este nuevo Despertar Viernes. Este viernes es una posibilidad para acercarnos a Jesús y para dejarnos amar mucho más por Él. Y bueno, en este día qué bueno que pensemos en lo que nos dice hoy el Evangelio y también la primera lectura. Ahora, hay una frase que dice Dios escribe derecho en líneas torcidas y a veces los seres humanos desechamos a las personas y Dios se encarga de enaltecer a aquellos que se han sido desechados. Dios tiene otros planes, pues curiosamente y contrario a lo que pensamos nosotros, Dios se va a la vez de nosotros mismos para saber hacer su propósito. Y la primera lectura nos cuenta la vida de José que fue desechado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. Cuán peligroso es para el cristiano la envidia. Eso es un riesgo realmente tristísimo y que el cristiano no puede dejarse sucumbir. Tiene que lucharlo y enfrentarlo. Realmente es algo vergonzoso, ¿no? Que los hermanos vendan a sus hermanos. Pues hoy también tenemos cosas terribles, ¿no? Por la herencia los hijos venden a sus padres, los llevan al encenato, se pelean entre hermanos, se hacen cosas realmente escandalosas. Compran médicos, no maquillan la escritura y arreglan una cantidad de cosas. La perversidad y la maldad. Y siempre busca que tarden en medio aquellos que nos estorban. Bueno, en este caso ellos están planeando cómo eliminar a su hermano hasta que a él lo que intercede, ¿no? No le gana nada, más bien vendámoslo, pero ¿qué sacamos con matarlo? Bueno, pues hermanos, ese que hoy es vendido, luego será el bienhechor de su pueblo, porque Dios se valdrá de este acto de reproche, de verversidad de sus hermanos para llevarlo a Egipto. Y luego vendremos y escucharemos cosas maravillosas de lo que Dios hace a través de este que ha sido vendido, de ese que no cuenta. El Evangelio nos cuenta hoy otra cosa, ¿no? El afán de la herencia. Por herencia se quiere matar para quedarse con la herencia. El corazón del hombre, decía ya la palabra, es tan incomprensible, porque solo Dios lo conoce realmente y por eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios. Qué bueno que también le digamos, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para quererte, un corazón para adorarte, dame un nuevo corazón, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel. Un corazón que sea como el tuyo, Señor, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. No es el corazón nuestro que habitualmente está lleno de dolor, de resentimiento, de amargura, y que hacemos tanto daño a los hermanos. Bueno, que Dios nos dé su paz y nos dé la gracia de la conversión. Recuerde que este viernes viene de abstinencia, no comer carne. Y eso que se abstiene lo entregas en tu parroquia para la campaña Comunicación Cristiana de Bienes. Y bueno, que Dios te dé su paz en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suscríbase a este canal y comparte este video en tus redes sociales. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Que estén muy bien.